Gracias por comunicarse con RPP Noticias, quería consultarle sobre su opinión, sobre el pedido de renuncia en realidad del ministro Gereza. Yo francamente no entiendo por qué el ministro Gereza ha dejado el dominante. Porque de la conversación que ha salido no hay nada impropio. Es una conversación entre un ministro de Estado, y en este caso el despacho de justicia, está conversando con el ministro de la Código Penal, que no es nada extraño, todo lo contrario, está en el ámbito de su función. En esta conversación quedan para reunirse, el ministro le quiere consultar algo relativo al Código Penal, y eso es lo único que se escucha. Yo no veo realmente que haya aquí una causal para que el ministro de ese gabinete. Salvo que hubiera algo más. Si hubiera algo más que no sabemos en este momento, retiro lo dicho. Pero si no hay nada más, yo no veo por qué tenga que renunciar. Es decir, aquí estamos cometiendo el error de juzgar las acciones que la gente hizo en el pasado con información que tenemos hoy día. Porque sí, claro, si el ministro hubiera sabido que ese juez supremo tiene la moral que hoy día sabemos que tiene, el ministro jamás le diera atención al teléfono, pero es un juez supremo en funciones. Entonces, no es raro que un ministro de justicia hable con un juez supremo, y en ese diálogo no hay nada que podemos decir que es inmoral o es impropio. ¿Son usuales, son usuales congresistas, usted que ha sido ministro de Estado, son usuales estas reuniones consultivas con un juez, digamos, de nivel tan alto como el juez Inostrosa? No lo sé, yo sé, yo no sé, yo no he sido ministro de justicia, así que yo no sé qué tipo de inmoralizaje, pero bueno, que todos dicen que no es un juez, pero no es un juez supremo, ¿no? No lo estamos escuchando muy bien, congresista, no sé si se puede ubicar en una mejor posición. ¿Me escucha? Ahora sí, perfectamente. No lo habíamos escuchado su respuesta anterior. Sí, o sea, es como que yo siendo ministro de vivienda, me llama el decano del Colegio de Ingenieros Décima y le pido una reunión. Ojo, tiene que ver con mi sector. Es igual el ministro de justicia tiene que ver con jueces de la Corte Suprema. No se olviden que este señor era un juez supremo en funciones. No se sabía que tenía la moral que tiene. Hoy en día, muchos, si pueden haber tomado fotos con ese señor, pueden haber almorzado con ese señor, pueden haber participado en ceremonias con ese señor. Esa es una frase inmoral como ese señor. Entonces, ahí hay que tener cuidado en no caer en el centro porque se estarían cometiendo injusticias que realmente no son nales. ¿Ha sido una sobre reacción del presidente Martín Vizcarra pedirle la renuncia? No lo sé, yo no tengo toda la información específica, seguramente tiene más información que yo. Pero lo que sí digo es que de lo que conozco, a mí no me parece que haya causal para que el ministro deje el cargo. Ahora, porque si es así, pucha, que se cuiden todos aquellos que se tomaron fotos con ese señor, y lo almorzaron con ese señor, y hablaron con ese señor, porque parece que eso ya es causal de renuncia. A mí me parece que sea justo. ¿No debió comunicarle quizá el ministro de Grecia, el presidente de la República, que probablemente saldría un audio, que él tenía una conversación, había llamado también al juez Sinostros en ese periodo de tiempo de interceptación telefónica? Mira, no sé, yo, si yo fuera el ministro de Justicia, sí, le hubiera dicho, y le hubiera dicho también que en esa conversación no hubo nada impropio. Como de hecho, estamos comprobando que no hubo nada delictivo, ni impropio en términos éticos y morales. Entonces, no es un dato relevante. Ahora, si hubiera habido algo impropio, claro, en eso mente hay que comunicarse al presidente, este presidente se puede interpretar esto mal, y aquí está mi carta a renuncia. Pero de todo lo que hemos escuchado, no hay nada. Es una reunión que coordina una cita personal, punto. Eso no, yo creo que es la primera vez en la historia de Perú, que eso es causar para el ministro de Luz. Entiendo. Cambiando un poco de tema, hay una última consulta congresista. ¿Cree que el tiempo que tiene esta comisión que se ha formado, que preside el ex embajador Alan Wagner, para presentar un proyecto de reforma del sistema judicial 12 días, ¿es suficiente realmente para hacer algo serio? No, obviamente que no, pero son las primeras ideas que en estos 10 días le van a alcanzar el presidente para que le incluyan su mensaje el 28 de junio. Obviamente la comisión continuará buscando más estructura en el que se necesita para la reforma integral. Una reforma integral del sistema judicial peruano no se hace en 10 días, por supuesto. Pero si en 10 días podemos echar a las líneas maestras para ver hacia qué camino vamos a navegar como país. También en este tema ya hay bastante hecho. No se olviden que en la época de Toledo se armó una comisión parecida que se llamó el Seriajus, que ahí quedó como documento. Ahí quedó. Pero ya ahora es cuestión de empezar a tomar acciones de manera efectiva y por eso es que el presidente les ha puesto este plazo para actuar rápidamente y no quedarnos en comisiones que sesionan y sesionan y no posar a los dos. ¿Cree que hay un sesgo político en esta comisión, como ha dicho el congresista Mauricio Mulder? A mí me parece que es una comisión de primera. Hay gente de primer nivel y la mayoría de ellos que han estado toda su vida en el ámbito judicial. Alan Wagner, si no ha estado en el ámbito judicial, en los últimos años ha estado vinculado a temas de corrupción el presidente de Transparencia y por lo tanto creo que es un muy extraordinario complemento con la formación jurídica de Malmán. Perfecto. Perfecto. ¿Preocupa, y con esto termino congresista, que digamos el exministro ya heres y era quizá un puente entre la bancada de peruanos por el cambio y el gabinete? ¿Preocupa esta salida en relación a las relaciones entre el Congreso y el Ejecutivo? No. Las relaciones que tiene la bancada las tiene directamente con el presidente de la República o el primer ministro. Esto no va a cambiar para nada las cosas. La bancada va a seguir apoyando al gobierno del presidente Vizcarra. Discrepamos en esto. No somos autómatas ni soldados que obedecemos sin dudas ni murmuraciones. Acá tenemos una discrepancia, pero eso de ninguna manera cambia nuestra posición de defender el régimen del presidente Martín Vizcarra. Perfecto, congresista. Muchas gracias por comunicarse con RPP Noticias. La posición del congresista y exministro de Vivienda, Carlos Brús, que le parece un exceso que se haya solicitado la renuncia del ministro Salvador Erez. Sí, porque en el audio, efectivamente, no se escucha nada impropio de la hora radioactivo. Radioactivo, juez supremo César Inostrosa. señor Brús, juez ovomérico de la idea de Cap. Studio van a temos 4 días extraños enseñor yцевostrosa?